¿Cómo viene siendo el nivel de afiliación al BPS de los trabajadores a nivel nacional? Bueno, acá nosotros tenemos muchas veces que tener cuidado, porque según como se presente la información, podemos llegar a conclusiones distintas. Por lo general, ver una foto, digamos, de un momento X, puede ser algo muy parcial, muy injusto. Lo que por lo general es mucho mejor tener una especie de serie histórica que muestre una tendencia de cómo está la situación. Entonces, por ejemplo, un dato muy gráfico. En el año 2004 había unos 900.000 trabajadores registrados en el BPS. Y nunca habíamos pasado la barrera del millón de trabajadores registrados en la Seguridad Social. A partir de ese piso, digamos, de ese dato, hoy podemos decir que hay más de 1.400.000 trabajadores afiliados al Banco de Provisión Social. El último dato que tenemos, que es a diciembre, digamos, consolidado, ¿no? Que es a diciembre del 2016, aquí, en el departamento de Soriano, había 28.616 trabajadores. Quiere decir que, si miramos que en casi todos los departamentos se comportó de la misma manera, la afiliación, digamos, al Banco de Provisión Social aumentó en aproximadamente un 50%. Estamos hablando entonces de que seguramente esos 28.000 trabajadores que están ahí estarían en aproximadamente las dos terceras partes en el 2004, aproximadamente, del registro de la Seguridad Social. Y ha habido un crecimiento, a nivel general, como te decía, en esa serie histórica, 2004 hasta la fecha, de un 50% en el registro de trabajadores. Pero esto también se repite a nivel empresarial. Hoy tenemos 40.000 empresas más registradas al Banco de Provisión Social del 2007 a la fecha, a nivel nacional. Teníamos 158.000 empresas registradas aproximadamente en el 2007 y hoy superamos, andamos a una cifra redonda, en 199.000 empresas. Eso habla de una formalidad mayor del mundo del trabajo, por decirlo de alguna manera, porque la población se ha mantenido en estos años más o menos igual. ¿Hay algún sector que ustedes visualizan como más rezagado en esto? Bueno, yo, primero, ahí tenés dos preguntas en esa intervención tuya. Lo primero es decir que hemos tenido un crecimiento importante producto de los controles, producto de la negociación colectiva, producto de que cada vez hay más conciencia de la importancia que tiene estar registrado la Seguridad Social, porque si estoy registrado, estoy generando una cantidad de derechos. Por ejemplo, te digo que antes un trabajador, de repente, le decía al patrón, no me pongas en planilla porque así me ahorro unos pesitos, pero hoy no solamente es la diferencia salarial, hoy también es la salud de él a través del FONASA y la de su familia. Entonces hoy, para el trabajador ya no es tanto, no es un beneficio no estar registrado. El trabajador quiere estar registrado porque de esa manera su familia está protegida, por ejemplo, con las contingencias que ocurren en materia de salud, en la asistencia médica. Por lo tanto, eso también, diferentes políticas que se han venido desarrollando, no en el EPS, sino a través del FONASA, han ayudado a la formalización. Entonces hoy entendemos que hay más conciencia de parte de los empleadores y de parte de los trabajadores en Seguridad Social. La otra parte de tu pregunta, ¿quiénes están, de alguna forma, más rezagados en este tema? Seguimos teniendo un alto índice de informalidad en el comercio, en la construcción, en el servicio doméstico y en rurales. En esos sectores de actividad es donde hay más atraso, digo, donde hay más, un índice mayor de informalidad. Pero es en los lugares donde más hemos avanzado en la formalización. Por ejemplo, en el 2004 teníamos solamente un 30% de todas las domésticas que trabajan registrada la Seguridad Social. Hoy, y en víspera del Día de las Trabajadoras Domésticas, te digo que es al revés. Tenemos un 70% formalizado y un 30% de las domésticas que todavía no tienen registro de la Seguridad Social. Entonces hemos avanzado mucho, pero tenemos un 30% de informalidad. Cuando podemos decir que, a nivel general, las mediciones de informalidad dan alrededor del 20%. Quiere decir que en el servicio doméstico tenemos una informalidad mayor a lo que es el promedio de todo el país. Y bueno, esto, te repito, sector de trabajo doméstico, sector rural, inconstrucción y el comercio, son los cuatro sectores donde hemos avanzado mucho, pero todavía hay mucha informalidad. En el sector rural habitualmente se dice que la informalidad pasa por la falta de controles, de que es más difícil poder, que el trabajador acceda a los beneficios porque no hay controles y el patrón puede eludir mucho más fácil. Y bueno, yo te digo que si uno mira en estos tres sectores de actividad, dejo afuera la construcción, pero en el comercio, en el sector doméstico y en rurales, tenemos organizaciones sindicales débiles. Hay un enorme esfuerzo de parte de los compañeros por organizar esos sindicatos y por hacer respetar los derechos de los trabajadores. Pero tenemos organizaciones que en algunos lugares no tenemos presencia de la organización sindical. Y no tener sindicato es sinónimo de que no se le respeten los derechos de los trabajadores. Porque si uno mira donde hay sindicatos, por lo general, no hay informalidad o hay menos informalidad que en aquellos lugares donde no hay sindicato. Esto también tiene un correlato con respecto a otros aspectos de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, en el tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Es muy común ver que cuando hay un accidente grave, donde algún trabajador pierde la vida, por lo general ese trabajador no estaba registrado en la seguridad social y no se le respetaban los derechos laborales que tenía que tener. Y muchas veces, inclusive, no estaba registrado en el banco de previsión social. Y en esa empresa, oh casualidad, en la mayor parte de los casos, no estaba la presencia de la organización sindical.